Hay un rumor sobre los saltillenses, se dice que son un público especial y que difícilmente aceptan algo nuevo en su ciudad. La noche del sábado, los rockeros de Saltillo dejaron en claro que su gusto por la música es mucho más fuerte que ese rumor. Llenaron el Dogma Bar, al norte de la ciudad, y lo entregaron todo, disfrutaron desde el momento en que Pau, Dani y Ale salieron al escenario, hasta cuando las chicas se despidieron, con un mar de aplausos detrás. Se trata de The Guarninac, la agrupación regia que pisó por primera vez un escenario de esta ciudad, y según se vio, las tres hermanas quedaron encantadas con su público. En entrevista previa para Vanguardia, The Guarninac dejó en claro que durante la velada se escucharían los temas de su álbum debut, 21 Century Blood, Y así fue, sin embargo hubo una sorpresa y sonó, Dull Knives, el nuevo sencillo que formará parte de su siguiente producción, la cual será lanzada a finales de este año y será presentada en el lunario de la CDMX. Daniel la guitarra, Pau en la batería y Ale en el bajo interpretaron rolas como, Survive, un tema casi himno de la banda y con el cual los asistentes se prendieron. Brincos y gritos fueron la constante durante el evento, las chicas empezaron su show en punto de las 11 y 20 horas, y el público coreó, When I'm Alon, 21 Century Blood y Black Oles. También sonaron temas como, Sattered Heart, Runaway, Wildfire y Our Mistakes. Además de Coahuilenses, también asistieron fanáticos de la banda de diferentes lugares de Estados Unidos y otros estados de México, lo que sí, es que todos los ahí presentes unieron sus voces con las de The Guarninac y el rock reinó justo como se esperaba que sucediera. ¡Gracias!